Señores, ya venimos con la información que no quiere Rebeca de Alba que salga a los Estados Unidos y se entere todo el mundo. Se van a enterar por Chisminolá y todo lo que confesó Rebeca que ella quiere tapar, aquí te lo vamos a destapar completo. Porque si lo dijo, ahora que se aguante, lo vas a ver el mundo entero. Porque Ricky Martin es muy famoso y tienen que saber esta noticia. ¿Sí bailaron el tango Rebeca y Ricky o no? ¿Se acostaron? ¿Tuvieron relaciones o no? Tango tuvieron, obvio, pero también bailado no lo sé. Y el chisme es que ella da una entrevista que, por cierto, tratamos de conseguir y no nos dio permiso para utilizarla. ¿Por qué no dio permiso para utilizarla? ¿Es el periodista o ella? Yo creo que se arrepintió, no le pidió al periodista que no, que era material porque era algo muy íntimo. Yo creo que esta información que les vamos a pasar... Porque no llegó a Estados Unidos, no llegó la noticia. Bueno, esto salió hace tres días. Yo creo que ella ya está arrepentida. O no, ¿verdad? Porque no se escuchaba de ella y con esto pues ya va a estar... Pero no, se hizo viral. ¿Cómo no salió en People, en Español, en El Gordo de la Flaca? Porque no se dan cuenta con todas sus 150 de personas que tienen que trabajar. Pero lo que dijo fue que es una bomba mundial. Contalo, Elisa. A ver, no, ¿cuál contar? Tenemos una nota. Ah, vamos a ver la nota. No fue uno, sino dos los hijos que Rebeca de Alba intentó tener con Ricky Martin y que no se lograron. Así lo reveló con el periodista Alberto Peláez. Y aunque en el pasado Rebeca ya había hablado de esta pérdida, fue hasta ahora que confirma que fueron dos intentos fallidos. Yo lo intenté, pero no pude tener hijos. Hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró. Tuve un par de pérdidas con la misma pareja. Por ahí se sabe, con Ricky. Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás. Queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos. Por los valores que tiene y la calidad de persona que es. Pero la vida es como es. No es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta. La relación entre ellos sigue intermitente. Hace unas semanas lo vimos disfrutando del concierto de Ricky Martin en la Ciudad de México. No dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo. Simplemente decisiones, tiempo, etc. Vernos, vernos y poder hablar un poco, pues tiene algunos años. Chisme no like solicitó el permiso para poder transmitir este video. Y nos enfrentamos a que las indicaciones de Rebeca de Alba fueron no compartir la entrevista. Bueno, esto es fuertísimo porque lo que primero se dijo que la disquera le había puesto a Rebeca de Alba Ricky para que no se note que era gay. Después ellos tuvieron una relación, pero también Ricky quería buscar niños. Porque ya se dice que puede ser en latina la DJ venezolana, ex novia de Paulina Rubio, que era la madre de los niños. Pero él quería un vientre y Rebeca le podía haber venido ideal. Lo que pasa es que también cuando la conoció, que digamos tan joven, no estaba esta Rebeca, que siempre fue como 15 años más grande que él. ¿Cuántos años fue? A ver, ayúdenme ahí en cabina. Ahora, ella se peleó con Ricky porque ella quería entrar a Telemundo. Y le dice, Ricky, ¿me haces ayudar para terminar mi contrato con Telemundo? ¿No fue conseguir? Y él ni le contestó el llamado. Y ahí ella se enojó y Jorge Ricky hizo un desagradecido. Porque evidentemente ella ayudó en ese momento. Para mí fue el peor error. Porque cuando le pones una novia a un gay, se nota más que es gay. No aclares que oscurece. Entonces la verdad fue un error. Pero bueno, ahí y después la fama que tenía Rebeca. Muy buen punto que acabas de decir. Sí, porque es como decir, bueno, Miguel Boseno lo hizo, los grandes bisexuales o ambiguos del mundo no tienen una novia, pues ya tengo novia tengo novia como Pablito Ruiz María, bienvenida tengo novia ya sabías eso, que Pablito Ruiz cuando se le estaba asociando él dio entrevista y esto se hizo muy famoso y Javier lo imita increíble tengo novia que de tu vida es sentimental tengo novia pero vamos a ir a otro tema ¿se acuerdan que el día de ayer les habíamos dicho y platicamos mucho de esta controversia de que Wendy decide no participar en la telenovela como protagonista y llegó Coco Máxima la ahora protagonista de esta telenovela pues ahora sí, aunque Chismenolay como siempre te lo informó antes ya salió oficialmente en las redes de Televisa que Wendy no estará como protagonista como se los habíamos dicho pero sí invitada a este show y esta es la información vean ustedes ahí está bienvenida el amor no tiene receta Wendy Guevara participación especial y entonces entonces sí tendrá una pequeña participación sí, pero ella iba a ser la protagonista y dijo ahí hubo algo raro que no nos quieren contar que no quiso arreglar por alguna razón capaz que les quería hacer no sé para mí son muchos temas mira un cartel especial uno llegas a un proyecto acuérdate que cuando ella todavía estaba en la casa de los famosos el productor Osorio había dicho que la audiencia o sea ustedes no estaban preparados para tener una protagonista trans cosa que digo a mí me pareció fuerte entonces ya de que estás entrando un proyecto y que no crea en ti tal vez se lo impuso a Osorio y a Osorio como que nunca le gustó la idea ahora mi teoría es que ella cuando sale en lugar de ir a hacer una gira con Poncho de Nígris o con Sergio ella decide pues hacerlo en sus orígenes con las perdidas pues ya hemos visto lo que ha pasado en esas presentaciones y que no quiso ser muy expuesta porque luego ¿qué pasa con Televisa después de ese guamazo que tuvieron de 21 millones de vistas todo bajó en algunos shows miren los ratings todo bajó exactamente te empiezan a meter por todos lados el show que actualmente tiene en VIX perdida pero famosa el rating indica que no les está yendo muy bien porque el primer capítulo te lo dan gratis pero el segundo capítulo te empiezan a cobrar te empiezan a cobrar si te enganchaste y ahí se dieron cuenta que nadie se enganchó a ver un reality de Wendy Guevara y ahí Televisa dijo uy acá hay un riesgo que fue un fenómeno pero no tal vez no asegura el rating todo el tiempo señores Anel Loreña ya armó las maletas sin Marisol y sin capaz que con su nene va a su mamá boy ¿a dónde? se va a Miami a desalojar a Lazarita esa casa que fuimos tantas veces creo que fue el medio que más fue esa casa fuimos nosotros en Homestead allá va Anel con las maletas a sacar a la Sarita vamos a ver ¿qué ha pasado con el departamento de Miami? se comenta que Sarita podría ya haberlo vendido amor yo no sé nada no puedo hablar del río de Miami porque es un río porque ya el abogado dijo que no diga nada yo nomás les digo que ya tengo listas mis maletas ah te vas para allá es que yo no entiendo porque es tan difícil entender lo que quiere decir que tú seas heredera universal y Alba sea una persona si ellos no lo entienden y siguen haciendo tonterías pues haya ellos pero es un caso legal definitivamente y anda también brillando con el Manuel José ¿qué te parece? no a ver ¿qué les va a parecer a ellos? ahora ya está una quira van a tener por estar que les vaya muy bien que les vaya muy bien para que se quiten de mi vista a lo mejor que todo esto ya se solucionara con Manuel José con Sarita con Marisol que todo ya llega una calma un caos no los mezcles ok no los mezcles porque no es lo mismo ellos son allá ok y no tienen nada que ver conmigo ellos son los gentes que cayeron donde a mí me dejaron albastea ok y me dejaron heredera universal y ellos no lo entienden allá ellos mi amor yo les deseo que les vaya muy bien ahora la Sara ya anda está dando clases de canto la anda vendiendo como la gran maestra ay ojalá créeme que quiero que le vaya muy bien porque tiene una hijita y tanto ella como la hijita son sangre de José o sea que no le guardas rencor en tu corazón ay no mi amor son cosas que pasan en tu vida pueden pasar muchas cosas muy bonitas y hay otras muy desagradables como son estos dos tanto él como ella pobres no pobres pero allá 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 sí pero peor es que estés separada de Marisol Sosa que es tu hija de sangre tu hija aunque es más oscurita como vos dijiste que José Manuel es tu hija acéptala y amigate con tu hija porque es horrible ¿no Elisa? para mí ya en él es como que no le creo nada ¿no? fíjate que no sé pero a mí me parece muy fuerte la amenaza que tiró ya voy para allá acuérdense que estas señoras las Saritas vendieron el departamento y eso como ella dice que es la heredera universal podría ser un problema legal fuerte para ellas ¿y cómo la desaloja? ¿cómo la sacan de ahí? porque esa casa está en nombre de José José no está en nombre de Sarita Sosa esa casa en Humpty que tanto mostramos nosotros bueno oigan comeres pero a ver ¿qué les pasa? ¿por qué no están compartiendo hermosas? necesitamos que nos ayudan viene todo el escándalo agarramos al coordinador de campaña de Eduardo Berastegui lo enfrentamos no ahora solo contra los gays sino contra las mujeres misógino también Eduardo Berastegui como todo gay encubierto que no puede aceptar su parte femenina odia a las mujeres así que hoy Berastegui misógino comeres en una protesta que había de mujeres no fue a curiar y decirles cosas así como de caricaturas le sacó un dedo y se fue corriendo y todo eso lo vamos a ver ahorita lo encontramos al señor y lo enfrentamos y fíjense ustedes comadres como entre las preguntas contundentes de nuestra voz bonita Alejandra Alenca el señor como si nada minimizaba como si no estuviera escuchando las acusaciones que hay contra Eduardo y lo más fuerte ¿sabían que el señor públicamente se ha manifestado como adorador de Hitler? no, no, no una cosa impresionante esta terrestre Hitler todo Eduardo qué bruto en verdad lo que estás haciendo nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡Vamos! Compártete Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan Premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes ¡Gracias!